Igualmente, luego de estudiar las propuestas, he decidido la conformación de la Dirección Nacional de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Una dirección de 30 líderes, líderes, entre 18 a 28 años. Los más jóvenes tienen 18 años y los menos jóvenes, 28 años. Es una dirección unitaria que debe instalarse hoy mismo y empezar bajo el mando y el liderazgo de esta querida compañera, Secretaria General, Robert Zapoleo. Ir adelante de manera unitaria. Bueno, la voy a leer, ¿verdad? Ahora, aquí está, Dirección Nacional Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Compañero Jorge Pérez. Miembro de la Dirección, encargado de organización. Compañero Antonio Galindas. Encargado de movilización y además tiene la responsabilidad de ser vicepresidente de los estados Anzuategui Miranda. Compañero Nicolás Maduro Guerra, encargado de ideología y formación. Vicepresidente de Caracas, Vargas. Compañero Rander Peña, encargado de las relaciones internacionales. Canciller de la juventud, compañero Francisco Fonseca, encargado de técnica electoral, el aparato electoral en la juventud. Y más está decirle que hay que ir a buscar a un millón quinientos mil jóvenes que se inscribieron en el carnet del Partido Socialista Unido de Venezuela, uno por uno. Compañera, compañera, no, me equivoqué, la más joven, dieciséis años, la compañera Jennifer Garbet, encargada de la OVE y de Cultura. Dieciséis años, me equivoqué, la más joven. En la juventud se llaman comisionados. Comisionados de la OVE y comisionada de Cultura, Ernesto Cultura. Compañero Fernando Ríos, comisionado de Agitación, Propaganda y Comunicación. Y vicepresidente de Apure Huarico. ¿Dónde está Fernando? Compañera Nauzlid Rodríguez, comisionada de Movimientos Sociales, Nauzlid. Compañera Eirimar Malavé, constituyente Eirimar, comisionada de la Juventud Legislativa. Compañero Denis Guedes, comisionado de Defensa Integral y Seguridad Ciudadana. Estar unido para la tarea central. Compañera Yazneidi Guarnieri, comisionada de Desarrollo Económico Productivo y Profesionales y Técnicos. Compañero Arnaldo Sánchez, comisionado nacional de Deporte. Y es cara de deportista, ¿no? Compañero Salvador Lugo, comisionado nacional de la clase obrera, los trabajadores, trabajadoras, la clase obrera joven. Muy importante tu trabajo, Salvador. Tienes 26 años, ¿no? Bueno, muy bien, mira, jovencito, chamito. Compañera Ana Fuentes, vicepresidenta de la región Monagas del Tamacuro, Anita. Compañera Hiroshima Vázquez, vicepresidenta de la región Zulia Trujillo. Compañera Gabriela Peña, comisionada nacional de Comunas, seguir avanzando en Comunas. Compañera Aurora Paredes, comisionada nacional de Mujeres. Compañera Isamari Matute, comisionada nacional de la Sexodiversidad. ¿Dónde está Isamari Matute? Compañero Carlos Quintero. Carlito, mira cómo está de grande Carlito Zulia. Mira cómo está de grande, ¿vale? Y papeado, ¿estás haciendo deporte? Más o menos. El codo, no. Eso no. Dominó. Carlito Quintero, te da tiempo que no veas Carlito, ¿vale? Ya tienes 18 años, Carlos. ¿18? 18. ¿Te acuerdas de lo que usted decía? Carlito, 14 años, y Carlos me decía 15. Siempre me corregía. Saludos. Carlos Quintero, vicepresidente para las regiones Lara Falcón. Leonardo Montezuma, comisionado nacional de Protección Social. Montezuma. María Soledad González, comisionada nacional indígena. María Soledad. Compañero Joxen Alvarado, vicepresidente de Portuguesa Ibarina, y jefe de la sala situacional. ¿Dónde está Joxen? Tiene 23 años. Compañero Juan Díaz, comisionado nacional de Logística y Finanza. ¿Qué dice esto? ¿Qué dice esto? ¿Qué dice esto? Compañero Douglas Hober. Douglas Hober. Vicepresidente para el Taxi de Mérida. Compañero Oliver Guzmán. Comisionado de la Juventud INSE, chamba juvenil. Oliver. Compañera Teresa Carrasquel. Vicepresidenta para Yaracuy Cogede. Compañera América Pérez. Vicepresidenta para Sucre, Nueva Esparta. Compañero Neider Lara. Neider, vicepresidente para Carabobo, Aragua. Compañera Ana Alvarado, comisionada nacional de la Juventud Universitaria. Y compañera Gray Barrios, vicepresidenta de Bolívar, Amazona. Dirección nacional de la JPSUV. A la carga. A la batalla. Al avance victorioso de la juventud. El resto del siglo XXI les pertenece. El resto del siglo XXI les pertenece. El resto del siglo XXI les pertenece. Gracias.